¡Vamos! 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 ¡++ tú! ¡Vamos! ¡Cielo! ¡Cielo a la dda! ¡ karena! ¡Yelיא! ¡Cielo de vuelta! Dejé vuelta, presión en una. Dejé vuelta. Vámonos, presión en una. Vámonos, presión en una. Vámonos, presión en una. Vámonos, presión en una. ¡Vamos! ¡Ahora ya! ¡Gracias! 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 ¿Dónde estamos perdidos hoy? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.